Y presten atención al juego de palabras. Cuidado con los descuidistas, porque nuevamente aparecieron y esta vez para robar un termo del interior de un centro comercial. Esto ocurría en un shopping. Fíjense cómo el que sería responsable de la sustracción va midiendo todos los pasos, observa a su alrededor para posteriormente hacerse con aquello que no le pertenece. Todo fue captado por cámaras de seguridad. Actúan con absoluta naturalidad. Quizá alguna persona que sea avispada en la materia delincuencial pueda entender que se trata de una conducta sospechosa, como siempre argumentan los efectivos policiales. Sin embargo, si uno observa esta imagen, puede ver que actúan con absoluta naturalidad, hasta pareciera que está tomando su pertenencia para posteriormente salir de la escena captada por esta cámara de seguridad. Atención con los descuidistas que andan dando vuelta por centros comerciales.